Lo de ilusión, mi corazón, también el de mami Con punto celebre, a todos descortes, dijeron que morir Los días pasaron ya, creciste un poco más Ahora estás, dormida en tu munita Nombre al bautizar, le dije llegará, por nombre de muñequitas Los años han pasado, aún guardo el recuerdo Que fueron en mi vida, mi más grande ilusión Muy pronto partirás, a la escuela estudiar Y cumplirás el destino tu vida Por doble albastar, la gente te dirá, que mi sangre morirá Y cuando vayas ya, a la universidad Preguntará, ¿Quién es la señorita? Y tú contestarás, por gusto de papá, y a chiquita Daddy, look at my hot chocolate ¿Te gustó? Good Thank you Daddy, I know this hot chocolate Y tú contestarás, por gusto de papá, y yo voy a quitar Padre, estuvo padre la canción Muy bien